Me llego en Austria de más viejos años, pero todavía no tengo la oportunidad de visitar reales altas Alpes. Hoy, no sé si es correcto, me fui al Dachstein. Empezamos la excursión por tres vehículos al Schladming, urbiendo en el centro de Austria. Así, tomamos un bus para el Ramza al Dachstein. Dachstein es un monte masivo en los Alpes orientales. Si es más alto, el Dachstein está cerca de 3000 metros altos. Vamos a subirlo por este ferro. Bien que me subí aquí. Muchos grados y fuerte vento sobre. La tal ferro es una sorpresa estable. En unos minutos, en el 26.000 metros y en la superestación. Un gran panorama de todo el Cercavaje y el Glacier, es sobre algunos divertidos turísticos. Uno de ellos es un punto super abismo. Me gustó este último salto, pero en el norte. Si ese punto se llama estupar en ellos, ¿qué es en las fotos? ¿Qué es el Trabajo del Trabajo en el Trabajo en el Trabajo? ¿Eso es útil? Cuando se llama el Trabajo en el Trabajo. ¿¡Es útil? más bien, ¿es un balcador en el Trabajo en el Trabajo en el Trabajo en el Trabajo? Encuar Dachstein la más alta monta de la massiva. A esta próxima se necesita subir 30 metros donde en este momento se va. Se puede pasar a la próxima pinta, Gijstein. La supra nero es más fácil en los aspectos de esta parte. Esto es más fácil que ni mal supra neros. La verra pintó de Geidstein, es más fácil, pero todo lo que hemos tenido es más fácil, ya que debemos volver. Esto es más fácil. Esto es más fácil. Esto es más fácil. Esto es más fácil.